Ya, iniciamos. Puro deporte. Puro deporte, es nada menos. El carro de la Junta Ábalos. ¡Pelado, pelado! ¡Venga! Vamos a hacer ya dos minutos de este primer tiempo. ¡Ojo, no se va a quedar momentáneamente aquí en el Estadio Municipal de Málaga! Vamos ya al toque, nada menos, llevando, viste, que vino atacando el conjunto de los juntares. ¡Venga, la sala de junta! ¡Venga, la sala de junta! Jesús Montchichilva, toca y toca. ¡Arriba, la sala de junta! A su delantero, le hemos invitado. ¡Avanza! ¡Escuadar Castro! Este Castro marca... El Torito Rodríguez. ¡Ah, claro! Castro, está Castro. ¡Avanza Castro y hay lanzamiento para el conjunto de Efe, Cujamar! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡No se van a ver! Desde Verde y Cuj raging, cero a cero. ¡No es el Papa! Este conjunto Efe, Cujamar! ¡Avanza el conjunto! ¡Escuadar Castro! ¡Avanza Peña, Silva Peña! ¡Avanza! ¡Avanza! Se cruce en su camino Por el 1-5 Fuerza Falta Decir también que es mejor Clínica de tal Doctor Aparicio Llegamos ya con la mejor Información de que te comenta Pepe Chupira Así es que todos los equipos de Baleares de Gujama Que están chocando ya por la final De este gran campeonato de la primera división En la Liga de Mala Y también otra novedad, Héctor ha venido una circular De la Liga Departamental de Fútbol de Lima Donde están pidiendo un tercer cupo Ya ha sido aceptado Por la Liga Departamental de Fútbol de Lima Para Imperial No Imperial, Mala Y San Luis de Teniente que tocan calciar Quilmaná también Ojo, se le fue el balón a Cuyas Y hay lanzamiento de mano Para el cuadro de FC Gujama Porque también ya digamos Recorrió en toda la cancha De esta disfrutación partida Es de Giancarlos Francia Rechaza Vámonos Es por Andrés García A su parte de Michel Marco Rivas Jesús Silva Busca A Jesús Rechaza Avanza Conjunto De un cuadro de Michel Aburto Le gustaba Ayer se lo estamos transmitiendo directamente El estadio municipal de Mala El partido final por la Copa Perú Etapa digital Entre el equipo Unión Gujama Y el equipo FC Gujama Baja Dos cuadros del balneario Gujama La tierra del abuelo de Cancanzayos Rivas Este es Campos Avanza Campos Toca para Rodríguez Espiranza El Torito Avanza el Torito Tira a Giancarlos Y recupera El cuadro Pero Sale El balón En el campo Y hay lanzamiento De Perciba Al cuadro De Inglaterra Comenta Erano Y usted Y exactamente Ya los dos equipos Están usando Es ahí Bruno Pérez Bueno La alineación De la alineación De un arzón ¡Ey! Pablo Pérez En la cama Ahí está José María Silva Peña Y hay tiro De esquina Para el cuadro De Lujo Gujama A los cinco minutos No se abre No se abre Si un partido parejo Hasta el momento Es por ambos equipos Creo que la casualidad De estos cuadros El 90% De los dos son De los vamos a estar Ahí ¡Palo! Por parte de Lujo Gujama Pasó antes y afuera Lanzamiento de puerta Para el conjunto De FC Gujama Vamos ya Cinco minutos De este primer tiempo No se abre El mercado Comenta Vamos Tito Lanzamiento de puerta Para Andrés García De la 10 En la espalda De FC Toca y toca Nada menos Balbar Acevedo Tirando Al quinto Tirando Pero Marca Muy bien Y su mejor Chupitas Aparra De Michela Abuso Para Marcos Rivas Falta De Andrés García Tiro libre Defensivo Para el conjunto De Lujo Gujama Así es Héctor El equipo De los dos jugadores Titulares El equipo FC Gujama No está por Acumulación de tarjetas A María Héctor Que no están presentes El jugador Bravo Caña Y un jugador De apellido De Finosa Esto está Bravo Bravo Es un bravos Y también Emiliano Pato Caicho Que se le ha impulsado La semana pasada Ante San Luis Por el Pacho Vamos Este es Andrés De Artillas Para el tonito Luz Grigues Llevar Campo Balón Fuera Aumenta Nueva menos Estamos Quintos Ancias Si Hasta el momento Se van cometiendo Tres pantas Uno De equipo De Sportingón Y dos De equipo De Lujo Gujama Baja Este es Junior Quiere jugar Con la salida De jugar César Gutiérrez Y hay lanzamiento De mano Para el conjunto FC Gujama Este es el tonito De Rodríguez Buscando a García Este es Junior Bravo García Bás García Se sucede Si termina Queda Una corrida Este es para Junior Junior Amor Cosa Miren Andrés García Avanza Andrés García Este es para Campos Avanza Campos La marca adhesiva Campos Rechaza La defensa Este es para Marco Rivas No mete Este es Campos Andrés García Andrés García Andrés García El abuso Y el abuso Andrés García Y el abuso Y el abuso Al abuso El abuso Y el abuso El abuso Y el abuso La defensa El abuso La defensa la toca, este es nada menos el conjunto de Mijama, avanza, gira, rocas, rompa con todo Ábalos, recando a Junior, sale, entrega, silla, abierto, campos, avanza campos, avanza el conjunto del FC Mijama, entrega, silla, estando nada menos a favor campos, avanza campos, este es campos, este es campos, este es campos, tenemos que Michel Aburto, Michel Aburto, ahí quiero destina para el conjunto del FC Mijama, bastante chiquitos. Y estamos innovando con Puro Deporte, a través del FEI de todos los amigos, importante, lo más importante es Puro Deporte, Héctor Zangázar, la mejor sonrisa, donde le encuentra Héctor Cancázar y arriba. En Clínica Mental, el Dr. David Aparicio, este es el equipo de esquina que hace cola, este es el equipo de esquina, que está dedicado a Mijama, el candidato de Ciprés, que es Castro, antemarca de Robríguez, Castro, para atrás para Gino Rojas, Gino Rojas, buscando a Mijama, a su mejor compañero de la mano con intermedio el número 14 pero la lanza este es para acá, sale el cerito nada menos, sale un balón con Rodrigo García García Rodrigo Rodrigo, avanza este es para Junior el tanque Junior Bravo marca muy bien el conjunto ya y lanzamiento de mano para el cuadro de FC Bujama perfectamente el cerito sale muy bien este volante que se está previsando ahora sigue el equipo de este sí, vamos es una llegada clara para el jugador del equipo de FC Bujama importante la llegada del jugador García que siempre está poniendo las bolas dentro del área chica pero vamos a ver ambos equipos parejos no sé si responde difícil esto el que es Jesús Pico Pico marca muy bien este es Gino y nuestro conjunto de Unión de Jama toque y toca el juego de un tema Gutiérrez tiró el chavo a la valla del conjunto de un equipo de mano de Marcos Rivas ya tocó las cuerdas el conjunto de Unión de Mujama ¿qué es el equipo de Jama? sí, pero se confiaron que el árbitro iba a parar porque hay un jugador sentido ya en el campo de juego y casi casi no se va el primer tanto para el equipo del equipo de Mujama es campo campo es campo no y si exactamente Rivas claro el 7 donde estamos viendo Rodrigo el 7 y el 10 el 10 Marcos Marcos que casi bueno se llevó con el con el con la mano y el de la valla de Jama avanza este va Rivas falta ojo paulado el patuado de Unión de Jama comenta Pepe Chupita fue con todo y el jugador bravo del equipo del FC Bujama para Esteban que estaba cubriendo el balón de todos modos se paralizó el árbitro Pablo Pérez de buena actuación hasta el momento viene dando el toque importante en este contexto que es la gran final de la Liga Internacional de Fútbol de Mali Héctor Cancán Segarriás aquí recordar a todos los seguintes que el árbitro principal es Roberto Pérez ahí está Jesús usando Castro avanza Castro toca toda la mano para ante el marco de Ábalos Rico quizá tiró pero choca Ábalos y ese balón se va al tiro de esquina para el conjunto de Luluga y seguimos informando de un puro deporte a través de esta línea del Facebook así mismo también para toda la gente de un solo especial Héctor Cancán para Mario Chacón Bravo en Argentina y también para Manuel Solís en Milán Italia Héctor Cancán Consejo Rivas y gracias a todos los oyentes que nos están escuchando a nivel internacional de Argentina ojo Argentina y todos los países aquí estamos José Manuel en la pantalla con el saludo para el programa vamos a poder y que en vez de envolve vuelve a tocar la puerta en conjunto de Luluga chama éste es el barrigué finalmente fue el riesgo de fines esta tarde el proyecto de Un es Radio Marcos Rivas de Cházara pero hay que parar por arriba y después García, Andrés y ahí en movimiento y aquí está buscando a Bravo sale primero en su rutina Edor, Silva Jesús Silva con el balón tiene lugar para Castro Silva Castro Castro, Marca, Rodríguez llega para Chino, Rojas Chino recupera nuevamente el pepe sin género ahí está Esteban Rubén de Francia Campos Campos, Marca muy bien el matador izquierdo como es Cuya si hay lanzamiento de manos va a volar para el conjunto de el pepe sin género comenta Pepe Chupira ahí está el matador izquierdo pero ahí está el jugador Cuya muy importante una carretilla esto debe recordar a Erasmo cuando juega a su género ahí ahí lateral ojo que lleva peligro a la valla de Morera Díaz el tiro va a ser el tiro libre vamos a ver la banda del árbitro tiro libre balón detenido vamos y exactamente ya se ha llegado a esta hora catorce, quince, quince minutos va a ser el tiro libre de los jugadores Campos peligroso del EPC Mujama y donde se vive el deporte ahí está puro deporte porque también estamos ya recordando cancha a los quince minutos Erasmo y Pepe ahí tiro libre lo va a ser nada menos para EPC mejor Campos tiro con poder rechaza la defensa de los jugadores el camino Ávalos tiro 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 para el conjunto del Unión Mujama y nos importamos con puro deporte directamente el estadio municipal de Mala la etapa final de la etapa distrital Héctor que han salido en el gramado del estadio municipal de Mala entre el equipo el equipo celeste del cuadro Unión Mujama frente al EPC Mujama ambos del balneario Mujama baja Héctor Cán Cáncer Ríos y donde se vive el deporte porque ya estamos ya recorriendo todo el cancha nada menos con la técnica del TAN doctor Rafael Palicio uno que está ubicado en el CAIC 3 2 7 1 vamos 16 minutos poco 16 minutos Noxia Apertura Mercadar cero para el EPC vamos a Cero para el EPC para que para que me ha invertido pero aburto Michelle aburto doctor Michela aburto y el jugador de la menos con Jorge Gutiérrez busca a Jesús de Lujuzza de Lujuzza ante la marca de Águalo el tiempo para Michelle aburto Michelle aburto Michelle aburto 17 minutos 17 minutos del primer tiempo el marcador no se abre en el estadio municipal de Mala cero para Mujama cero para FC Mujama va a ser Tirkina capitán de Mujama Marco de Mujama 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 se va lejos al arco del conjunto de FC Mujama de Mujama de Mujama de Mujama un saludo a tu primo Mario Chacón Bravo directamente desde Argentina y también para el amigo Emilio Robles Camacho en Estados Unidos que están viendo el partido del fulomaleño de Argentina y Estados Unidos en la sintonía del programa Pure Deportes que hace la estremisión en vivo indirecto por la final estamos en la final de este compromiso por la liga de Mala este es Camino Junior Bravo el tanque este es Andrés García de Marcos de Michelaburto supera Marco Rivas Marco Rivas que no hay quise la rojas entre Marcos de Ábalos balón afuera y ahí lanzamiento Marco Rivas Andrés García Andrés Camino con el número siete este Rubio García este Silva Andrés García Marco de Falca de Marco Rivas lo dio su chiquita por Andrés García fuerte o chupita si marcó fuerte ahí el chavo Rivas y de esta manera el árbitro estaba muy cerca al operador que arma el equipo García muy fuerte y también el árbitro se exateró también el tanque Junior Bravo está conversando con el árbitro Pérez este es el diez hijo de Panchito García de esta manera que se está poniendo la pausa el hombre que pone el fútbol en el equipo rojo del FC Gujama el chávalos el del tanto jameno afor Rodríguez Sala García se tiró pero pasó perfectamente la pausa se convirtió en este partido arriba a las 18 minutos y bueno fue fuerte pero aún ya se recuperó el jugador del equipo FC Gujama y donde se vive el deporte ahí está puro deporte porque ya estamos recorriendo tres ganchas Andrés García estoy quedando una para Rodrigo García Silva falta de Rodrigo García tiro libre defensivo para el cuadro del Unicama a los 20 minutos los 20 a Pepe Chupitano y puso la experiencia ahí el concejama nuestro niño Monchi Silva ahí antes de la llegada del cuadro rojo creo que es importante el jugador es de mucha experiencia el equipo el equipo está Tico está Marco el Chavo Río y también atrás está conocido Esteban y también está nuestro amigo Monchi Silva hay lanzamiento de mano defensivo para el cuadro para el cuadro de FC Gujama va a ser el jugador Torito el Torito Rodríguez Espinosa buscando a García a García Andrés a la marca de Aburto falta de Aburto en contra de García tiro libre defensivo para el conjunto de FC Gujama Comenta 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 Aburto Comenta la gente Comenta le están frenando a todas sus jugadas y es el que está recibiendo más el que siempre estáis en este juego que a veces se da en todos los partidos va a ser el tío libre defensivo para el FC Mujama por José Ábalos Ábalos con el balón para el conjunto del FC Mujama vamos ya, 21 minutos de esta primera etapa no se abre el FC Mujama el equipo de Bilba este es Aburto Gino Marca Vayanca Francia Vayanca este es Marcos Rivas recupera nuevamente el jugador José María Monchito Silla Feña Ramos Ramos Dónde toca el jugador Valcúor Gino Rojas Marcos Rivas 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 toca y toca no menos para Aburto avanza Aburto toca no menos para Gierre hace cortina la defensa avanza el jugador un gran en el jugador 22 minutos a partir de la meta y le dieron en el jugador el jugador va a ser a partir de la meta en el jugador 22 minutos El jugador César lo cierre, y ese balón se va a un lanzamiento ofensivo, el torito, buscando al junior, el tanque junior, marca Silva, y ese balón se va a un lanzamiento de mano, parte occidente, Javier Rodríguez, acalambrado, está Jesús Monchetti. Sí, el tanque lo estaba presionando, lo empujó, lo que comente es que le parece que ha pesado mal. El jugador César, allá se lleva a jugar, exactamente, 23 minutos, y el campeón César, el físico de ambos equipos, y van a compitiendo el masajito ahí. Y también se recupera... Sí, ha sido Andrés García, el que estaba con el equipo rojo, pero el que está todavía en el gramado, tirado, es Jesús Monchetti, creo que en esa jugada forzada con el tanque junior. El tanque junior bravo, yo creo que el estómago, y por eso que lo secó un poco la respiración. Y donde se vive el deporte, ahí está puro deporte, porque ya estamos ya recorriendo todo el cancha, nada menos con clínica dental, el doctor David Aparicio, una clínica que está ubicada en la calle 13271 de Málaga. También un saludo para la gente de Alemania, también nos está escuchando. Así es, Héctor, un saludo correo a toda la gente que está en el extranjero, Manuel Solís en Italia, también a Emilio Rojas en Nueva York, también, en lo que se respecta, en lo que se refiere a la gente deportiva, que está nuestro amigo Mario Chacón Bravo, Gujamino, que está residiendo allá en Argentina, salud especialista para su primo, hermano, y a toda la gente que siempre está colgada de puro deporte, y a través de todos los agremiados y los filiados que están siempre en puro deporte. Ahí está, llevando lo mejor de lo mejor de esta información deportiva, ahí, lateral, ofensivo partido excelente para el conjunto de F6, y jamás, Rodrigo El Torito, este para el Junior, el tanque Bravo Junior, este es, nada menos, Soca, este es Andrés García, Rojas Gutiérrez, este para Castro, salen de la feña, y hay lanzamiento de manos, ofensivamente para el cuadro de unión, vamos a hacer el jugador Castro, vamos a ver aquí, aquí, quizás, Marca Silva, y hay tiros de esquina para el cuadro de Unión Bucama, comenta, pelado, Pepe Chupita. Sí, otra llegada del equipo, ¿no?, de Unión Bucama, vemos que siempre, Héctor, muy dado bien al cabezazo de Jesús Montchichilla, y hace rato, ¿no?, en los primeros minutos, casi, casi, salgó, ¿no?, se salgó el equipo rojo de F6 Bucama. Va, este, Marco Chau Riva a disparar de ese tiro de esquina. Dúnel 10, que lo espalda, ahí va el equipo, y va el equipo, Marcos Rivas. Ahí está, Marco Rivas, tiró a Montchichilla, ¡Oh, Sipa! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! La primera cartolina, camarilla, con el equipo rojo de Unión Bucama. ¡Bien, no! ¡Vamos! 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 ¡A severo! Podemos provocar y con provocar y crear un fascismo ahí. Hay tarjeta para Unión Gama por Gino Rojas y para el FC ACB. Este es Silvan. Se caen a Castro. Este es para Marco Rivas. Se cruza José María. ¡Vamos! 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 ¡Avanza el cuadro de Unión Gama! ¡Espera! ¡Aranino! ¡A Busto! ¡Gino Rojas! ¡Estando a Marco Rivas! ¡Falta de Asevero! ¡Ojo Asevero tiene! ¡Regilina Mari y… ¡Esta es chiquitada! Sí, Pedro. Se está ganando nuevamente. Se está buscando con ese labrón. Con el término labrón de Hector. Se gana por gusto, ¿no? La otra por provocar a la gente. y ahora ha cobrado un tiro libre el árbitro Pérez a favor de Marco Echavarría, pero también está atendido Héctor el tanque Bravo. Vamos a ver, el árbitro va a ver lo que tiene el gorrito Junior del tanque Bravo. A ver, ¿qué hizo usted esa jugada? A ver, aquí se me acaba golpeando. Sí, justamente ya está instalando el tanque. ¡Bájale la barriga! ¿El tanque? 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 No, 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 no. ¡Ay, nervios! Alguien que salga, nuevamente, a un tiro libre el apunturo, el empallador de esta excelencia. Aunque nosotros estamos informando directamente del estudiopú, Municipal de Mala, la gran final de la Liga de Mala, la primera división en el campeonato Copa Perú, Héctor aquí está la final, el equipo celeste como es Unión Bujama y el cuadro FC Bujama, equipo nuevo en esta Líder que viene haciendo una buena campaña en el fútbol maleño, ahí está el tanque, bravo Héctor Este es el tonito Rodríguez Este es para Elza Este es para Castro Para el chance a la defensa, el cuadro FC el flaco Campos de Gutiérrez No, pero ahí está Marcos Rivas Marcos Rivas para Castro Estás tirado pero Marcos Rivas Un uponque Cartina Marí para Construcí Montes Montes Cantino 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 Marcos Rivas Cantino Fue con mucha fuerza Jesús Monti Silva Ya en el anterior acto cuando estuvo tirado En el césped Ya en un salto le dio su chiquita con el codo Al tanque Bravo Pero ahora otra vez no ha jugado Tiene buena habilidad con la pierna izquierda El tanque De esta manera Vamos a ver que se le puede escapar Vamos a ver si el físico le responde Porque es un jugador veterano Ahí está, acelero Tiró, acelero, tiró Agarra y agarró A los 28 minutos Esa primera Esa es para no Cierro para un 1,5 Cierro para FC ¡Vaya, pavón! Ahí está Nada menos Monti Silva Ahí está Jesús Falta Ojo Cuanta falta de García Tiro libre Para dar el pantaljunto De unión de Bujama Comenta El alma Quítate Sí, exactamente Un 1,7 El equipo de FC Bujama Estuvo bajo En esta proyección No la realizó bien Y en consecuencia Cometió falta Falta por atrás Arriba 1,1 Abrago A severo Mano Ojo Mano 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 De Gutiérrez Tiro libre Para el cuadro De FC Bujama Pepe Chutina Sigue atacando Por el equipo rojo De FC Bujama A través Y vemos que se apuesta En el balón El tanque Silva Gracias a Dios Vamos ya 33 minutos No, 33 minutos De esta etapa El tanque Junior Al arco Al arco Hace La repuesta La repuesta La repuesta Saca Esporta Para el conjunto De la Unión Bujama Héctor Quería preguntarte ¿Quiénes son los técnicos De ambos equipos? Vemos a Will Rivas ¿No? Sí Una Es jugador De el Ministerio de Deportes Y también ¿Quién está en otro lado? Ahí está Saúl Espinosa Saúl Espinosa Está muy bien La gente que nos está preguntando Con el interno Y un saludito Nuevamente a Mario Chacón Bravo Tu primo hermano Que está en Argentina Y también para el amigo Emilio Robles Camacho Que está viendo Desde Estados Unidos Junior Francia De Lanzas No Giancarlo Francia Pabón Que va Ligeramente Lejos El arco De los niños Vamos a defender El golero Alemau Díaz Díaz El golero Juega por Esteban Rivas Gino Rojas Nuevamente para atrás Para Esteban Rivas El golero Díaz Andrés García Andrés García Juega para Acelero El torito Rodríguez El torito Rodríguez Avanza Avanza Rodríguez Choca Avanza Rodríguez Ese es Andrés García Andrés García Pancia de Aburto Y lo último Cuadro de Efa Y seguimos informando En puro deporte A través del Para todos los amigos Deportistas Con puro deporte La mejor sonrisa Donde le encuentras Hector Cancanz De Rivas En clínica de Dan Doctor David Aparicio Un equipo que está ubicado Nada menos En el KS3271 Hay tiro libre Ojo para el conjunto De FC Buhama Con la 19 Ángel Acevedo Acevedo Tiro Acevedo Horrible Pepe Ese disparo Pasó ligeramente Lejos del arco El golero Díaz Si estaba La gente Estaba en los delanteros Las defensas Estaban esperando El tiro Que le salgan Al área grande Lastimosamente Fue desviado Ese tiro El equipo Buhama Viene empatando 6 a 0 Frente al Unión Buhama Vamos ya 34 minutos 34 minutos Nocia Apertura Matar Cero para El Unión Buhama Cero para el FC Buhama Dos Buhama Pepe Definiendo la final De la Liga de Mal Primera vez En la historia Dos cuadros Buhamino Definiendo el título Si Héctor Esa es la alegría Creo que el día Domingo Han celebrado La gente de Buhama Ambos equipos Ya están En la etapa Revisión De la Copa Perú Y están luchando Por ser el campeón Su campeón Del torneo 2022 El equipo Del cuadro Como es Tanto Unión Buhama Como el equipo Rojo De FC Buhama Baja Tanto Aburto Un grupo De la García Pero Fue balón ¿No? No era No, no No levantó La próxima Tiene que ir Porque prácticamente Una ciudad Es peligrosa En la época La cantera El 9 de la Día de todos En el centro Roberto ¿Cuánto está En Casa María Hay en este Camporrito F.T. Izama y el F.T. F.T. María, esta oportunidad para el F.T. Izama, 2 y para el F.T. 1. 1 a 1, ¿no? 2 para el F.T. Izama y 1 para el F.T. Muy bien. Ahí estamos correctamente. Ahí. Tío libre, ojo, tío libre, pa'l cuadro de F.T. Izama. Ángel, ángel, ángel. Este tiro puede ser igual, ¿no? Este tiro puede ser igual, si le sabe catear su primer palo. A ver, muy alto. Nuevamente, nuevamente, pasó alto y viejo. Muy alto y casi mata un pajarito. Hay que estar muy desviado ese tiro, ¿no? Que debe ser un cuadro, ¿no? La planta parada también es una vitamina importante, pero no se viene dando hasta el momento al equipo, ¿no? De Nujama, que ha tenido como cuatro oportunidades en tiro libre, pero así es el deporte. Falta, falta más detalles, ¿no? Para la planta. Ahí está Francia, Giancarlo Francia. Por fuera, Gina Rojas. Ahí está el flaco Campos. Toca y toca el cuadro de F.T. Izama. Y a los 35 minutos de esta etapa, aguanta,ubera, …no. La planta, …pañita. La planta, …buena… …buena… …buenaему… …buenaому… …pujero… …buenaему… …buena customs… …buena… Ya estaba en condición de la jazza. Ya estaba, pues ya está, …gazón… …sapinta.. Así es, teníamos una jugada atrás acá en el equipo de Unión Mujama. Había que ver con él también, ¿no? El equipo de Munchito Silva. Y esta oportunidad ya estaba en el equipo de un área, ¿no? Este, Pico Silva y el abierto, después de línea, la anterior tenía una profesión adelantada. Ahí, chico libre. Para el cuadro, guapo. Esto es el Mujama. Hay lanzamiento de mano occidente ofensivamente para la FC. Va a ser el Torito Rodríguez. El Torito Rodríguez tiró del Junior Bravo. Torito Rodríguez marca muy bien. Este es Andrés García. El Torito Rodríguez que va. Va a contrar el Torito. Saca el Torito. Ojo, es un parámetro para Andrés García. Avanza, Andrés García. Estando la mano hacia el campo de Francia. Balón que va a la mano de Bolero, Alemán Díaz. Aquí, amigos, los finales ya del partido por la final del fútbol maleño entre el equipo de Unión Mujama y FC Mujama. Se está viendo con puro deporte y también directamente para todos los amigos que se encuentran en el interior del país y también en el exterior. Y todo lo que gracias a Dios. Él es Andrés García. Ante marco de Gino Rojas. Toca y toca. Sur la línea. ¡Hola! El favor. Toca Gino Rojas. Va con todo. El cual opera nuevamente. El FC Mujama. Y va con todo. El flaco. El flaco. Campos. Andrés García. A la marca de Esteban Rivas. Andrés García. Esteban Rivas le toca para el color izquierdo. Esteban Rodríguez. Y el turban Rodríguez. Y el turban Rodríguez. ¡Ánda este visto! Toca y toca. Más de Cortina. y hay saca de puertas al cuadro del 5.1 el 7 el 7 de F6 le falta más preyección hay un cambio vamos con el tiempo ahora de 39 minutos el que es Castro avanza Castro toca el toca baila de conjunto de Unión Bujama el que es Gino Rojas Marco Rivas falta de acelerado tiro libre para el cuadro celeste de Unión Bujama y seguimos importando ya los minutos finales del primer tiempo donde no se abre el marcador 0 pero en Bujama 0 para el equipo FC Bujama baja Héctor Cacán Ceballo la mejor feliz donde le encuentras Héctor Cacán Ceballo y Rivas el clínica del tan otorga vía aparición el primero está ubicado en acá ese 3 2 1 en Mala el segundo libre para el cuarto de Bujama Marco Rivas Marcos Rivas de Chaza Ábalos toca y toca mía agrega tía de Chaza tocando a Campos ahí está el suelo es el que balón afuera para el cuadro celeste de Unión Bujama el cuadro del equipo de Unión Bujama hay que recordar el gramo y el celeste es de Unión Bujama y el rojo es FC los dos cuadros son de nada menos de la máxima avanza falta ojo falta 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 de Campos y hay tío libre para el cuadro de Unión Bujama vamos ya 40 minutos 40 minutos no se va el marcador aquí en el estadio municipal Rivas para Jesús ahí un quiza avanza ahí un quiza toca porque dice se va para la parte oriente de estar en el centro Rivas allá Acevedo nuevamente el plano a Castro 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 Tiro balón afuera y la última Pantuano cuadro de un pepe chupita bien pero de buena bonita la apertura de Castro para empezar a que llegara el Chavo Rivas pero puedes guiar a la foto y te ha cometido la gente no la defensa del equipo FC Bujama un dirigente peligroso para las huestes el equipo Bujamino ahí tiró libre tira 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 marco el Chavo Rivas ahí está marco Rivas tiró el balón a ver sale primero el bolero y le frenó cuya al flaco Campos si con toda buena velocidad del jugador del jugador del jugador del jugador del jugador rojo del jugador de Bujama pero cuya tuvo que poner una falta para esa buena velocidad que tenía en el ataque del jugador FC Bujama vamos ya 43 minutos 43 minutos no se la partida del jugador es que es Campos hace Campos rechaza la defensa no es bueno es que lleno es que José María hace menos Junior así es así es casi casi no no lo agarró bien el tanque no porque el tanque tiene buena potencia en su zurda y esto podría primera clavinara para el tanque Bravo así es le vino roja le vino roja le vino roja cuando no menos ha pasado también Luaisa Luaisa es el catorce con jugador con jugador con jugador con jugador con jugador Andrés García Andrés García este para no menos para Inciedres avance el conjunto García este para no menos para mejor Campos Campos García Rodrigo esto que está para Andrés García Andrés García tiene jugador Acerero llega Aburto le roba Giancarlo Francia Acerero Acerero buscando a Zocina Rubio Matías balón y hay lanzamiento y hay lanzamiento de mano para el conjunto de la misma gama y es Marco Rivas buscando a Castro avanza a Castro que cruza Chicanino Avalos Chicanino para Jesús avanza Chicanino Aburto con el balón es Pichel Aburto buscando aproximadía no mete Aburto Castro le roba Campos 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 sł Van Campos sin amenos de Carlos de cópera Andrés Chino Bravo Bravo Cano de a Rodrigo García Rodrigo García Saño a menos el balón ¡Háblale, Jó! 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 No para. No para. No para. ¡Háblale, Jó! No para. 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 esta información deportiva, tanto local, nacional y también internacional. Un saludo para ellos y ojo ya estamos en los 15 minutos de descanso para luego ya entrar, como dicen, en la parte final de este segundo tiempo. De todas maneras, Erasmo y Pepe, tenemos que ganar un gol en este segundo tiempo. Si no hay goles, se van a los penales, ¿no? A los penales, por el tiempo que se está ganando. Comenta Erasmo, ¿qué te va a hacer? Yo creo que a ver García lo vio bien, ¿no? ¿Qué puede ser? Se desempeñó muy bien, le falta un poquito de talla, un poco más de experiencia. Me vieron la falta de derechos también que el debate que realizó. Bueno, vino la tarjeta murida, ¿no? Y luego, aquí también, Héctor, por este comento que voy a participar en estas elecciones de la Regidor Provincial de Cañito. Ok, y el candidato, ¿cómo se llama el partido político? El movimiento regional Cine Colima, de la Salita. Ya estoy en la lista para el candidato de la Regidor Provincial. Un saludo a todos, a los equipos del Padre, a los equipos del Padre, a la Regidor de la Regidor de la Regidor de la Regidor de la Regidor. Tres candidatos. Tres candidatos. Tres candidatos, a los que están todos los candidatos de la Regidor de la Regidor. para oficializar la cambiatura en la vía provincial y va Tony Alcántara a ver si nos saca para que una esponja para la próxima semana para sacarlo en vivo en directo Tony Alcántara se va nada menos a la provincia así es así es, vamos ya y también Carmen Chabala como alcalde para la diputada de Mala bueno, están ya trabajando todos estamos en la pre-candidatura y esperamos que no haya la historia de la directora todos tenemos la posibilidad de llegar a participar regional y provincial un saludo para la gente de Estados Unidos para Japón para la familia Canemazo estamos, no un saludo para la familia Canemazo que está en Japón un saludo a la instancia para la familia Canemazo en Japón que nos está dando conocer su saludo correspondiente acá al programa Puro Deporte vamos también ya recorriendo toda la cancha no menos con Libería Bazar nuestro señor del Valle de Liberio Almeza a Copil a Clínica Mental el doctor David Aparicio que está ubicado en la calle 13 271 de Mala y a todos los sponsors que están ya apoyando al programa Puro Emporrer ay Pepe ya se siente ya se siente el calor para esta segunda parte y seguimos informando con Puro Deporte esto Cancán Zapallo Rivas directamente al Estadio Municipal de Mala nos encontramos aquí ya en el entretiempo donde el marcador no se abre en esta gran final entre el equipo rojo de Unión Bujama del FC Bujama frente al cuadro Celeste Luis Celeste con el equipo Unión Bujama equipo tradicional vamos también no eh hay un equipo médico el médico vamos y estamos y estamos y y estamos y estamos vamos vamos a la guerra ya está ingresando los referentes al centro del campo deportivo vamos a ver el amo Pepe el cambio en la en la Unión Bujama y también el FC Bujama vamos a tener otra cancha aquí con la mejor de la mejor información deportiva estamos con a ver Guayanca Francia ahí está y vamos ya vamos en la parte final cambio A ver, a ver, cambia, ahí estamos Pepe. Cambia, Unión Bujama Héctor, regresar el número 13, vamos a ver quién entra. A ver, el arma, Unión Bujama, el 13, acá, mira, abajo, el 13, el 13. A ver, Unión Bujama. Domínguez, 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 Domínguez. Vamos a repetir nuevamente que ingresa en el conjunto de Unión Bujama. Con casacilla número 13, Domínguez, Domínguez, y ingresa, ingresa en esta vol final, y sale aquí. A mí, Chía, ¿no? Sí, Chía. Ingresa,な Arvin, ¿no? ¡Vamos! ¡Que es Marco Rivas! ¡Vamos! ¡Que es Marco Rivas! ¡Vamos! ¡Nada menos! Y escucharon a Alcalde, Marco Rivas Alcalde, Marco Rivas García, Mochichiba Almarca, Alcalde, Alcalde Alcalde, Alcalde, Alcalde Alcalde, Mal colocados Alcalde, GuadViewer En Alcalde, Ñlgar Acerca, Alcalde Comenso alcalde Alcalde, Unicidio En Alcalde Antes de boduosa Abrecímoslo ¡Vamos! 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 Ahí tiene un libre... Va a ser una menación... ...Arruako Campos... Campos con el palón... ...para el FC... Campos... ¡Los! ¡Chaza! Tierra suya... ...este para Marco Rivas... ...Marco Rivas... ...ajuemos. Tirado al campo... ...esteban arriba... Sí, un golpe de contacto y le he dejado con su seco y un gato a José Don Rivas que está llamando, el avistro al personal, auxiliar paramédicos para que la pierna. Vamos, vamos. ¿Preguntas? Voy en unión, el F6 en unión está mejor que vos. Vamos ya, con la mejor información del porqué, porqué, comillas, llegamos recogiendo tres manchas, con clínica de tal doctor, la licencia, una clínica de estado ubicada en el calle Ciclides, dos sitios de humana, a Tobin, apoyando al deporte. Y el baño, uno de los pobres, a Iberia Basada, con un otro baño del baño de Ello, que va a ser, que espera, están en Rivas, pero sale al campo para las higiencias necesarias, uno de los pobres, ahí está Chilba, juega con el golero Adimau, Chilba, toca y toca en la mina para Esteban Rivas, Estudia, para Estudia, para Estudia, para Estudia, y la licencia, busca, atrás te rompe, con todo, Somalia, los fracos campos, campos, toca para no menos, para Rivas, este Rivas, juega no menos, para Estudia, A Pequia, le vas para Ramírez, Ramírez, Azier de General, y enroba Azeredo, este es para Nunez para Campo, buscando arriba para Francia, ahí está, Pequia, este es para Jesús, его se encuentra, Jesús, se lleva al balón, Chocatillo va, lanzamiento de la puerta, falcuado de este síndico, como comenta, el gaso. El número uno del equipo de Jesús, hay dos campos, el número uno es el campo, el número dos es el campo, Rivas, Luis, Miguel. ¿Campo? Sí, campo de encima de Rivas, sí. Sí, sí, sí. Y el otro es el campo también el número uno. Muy bien, así es. Y vamos a jugar con Luis Campo, con la competencia del número dos, el F7, Esteban Rivas. Vamos, cuatro minutos. Cuatro minutos, ahí anda tendido. Es Acevedo. Así es Héctor lo cayó ahí, ¿no? El salto con Marco Echado Rivas, Héctor, lo puso el corto. Héctor, Acevedo, Héctor, con la competencia de Rivas. Vamos con el tiempo y Martelar. Gracias aquí. Y donde se vive el deporte. Allí está aquí el deporte porque estamos ya recorriendo la cancha. El deporte. Y debería pasar la técnica. y otra señora de Valle de Eterio de Riva Mesas. Básicero libre, Peña, Silvia Peña, Silvia Peña. Toca arriba, ojo, falta, falta nada menos de Rodrigo García. Y hay lanzamiento de Tiro libre, Pacuano de Lujama, Jesús Monche Silva. Pacuano va a menos a Castro, se va con todo el conjunto de Lujama, Pacuano, que es lo mejor y la mejor formación posible. Se va a rechaza a Cedero, y hay lanzamiento de mano ofensivo, corriente para el conjunto de Lujama. Comenta, a los cinco minutos. Estamos transmitiendo directamente el estadio municipal de Mala, la licencia del encuentro final por el título, Malena, que es el equipo Unión Bujama frente al EPC Bujama. Aquí estamos directamente con Héctor Cancá, se lideramos de Riva Francia. Aquí estamos directamente en el estadio, para esta audiencia, recordando el saludo especial para todos los oyentes que están en el extranjero, como Carlitos Fonde, Ramos, de la misma manera también a Emilio Robles, en Nueva York, a Manuel Solís en Italia, Héctor Cancá, se va a ir en Argentina, para su primo Mario Chacón Bravo, porque está viendo esta gran final de dos cuadros del balneario de Bujama Baja. No, para que tenga ahí la pelota de nosotros. Este es al menos el goleiro Ramos, Richard Ramos agarra el eférico para el conjunto del FC Bujama. Seis minutos, seis minutos de esta parte final. Cero para el mismo gama, cero para el FC. Antes de este, el segundo Mario Castro. Acevedo. ¡Once, juega, Pebe! Aquí, Montchiquita. Este es el marco arriba, Campos. Juan, ojo, el número tendido. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué tiene ese jugador que está tendido? Vamos a ver. No sé, rápidamente, antes del show, que le caí un pelotazo, soy el jugador del FC Bujama y el Aito va a tener que para visar las acciones para que sea tendido médicamente este jugador de equipo y no un Bujama en corte. Y donde se vive el deporte, ahí está Pus Deporte, porque estamos allá, este va y Rivas, ¿no? Que actualmente no hace minutos atrás, también salió golpeado, pero ahora ya se recupera en la defensa del conjunto del FC Bujama. Marco Rivas, este es Cuya, Lóñez, avanza, Ramírez, el jugador, ante el curso, y con Pisa, ante la marca de José María, Siba, Siba y el Pisa, avanza el cuadro, toque, este es Ábalos, este es Silva Peña, cuando al canto Junior, Siba, 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 Pula, Ría, avanza, y a Campos, avanza el cuadro, y a Campos, y a Campos, y a Campos, y a Campos, Hay falta para dar el pasapunto Bueno, retención Vamos, regresa Vamos, regresa Vamos, regresa Vamos, vamos, vamos Venido bien directo, finalmente Entonces se le ocurrió retención Vamos, ya 10 minutos 10 minutos de esta parte final Se le ocurrió para el FC Mujama y para el FC Mujama Luchaza, Ábalos Llega nada menos Otra vez Ábalos Llega al tanque junior Ya estaba en presión Ya estaba en presión Ya estaba en presión El tanque junior Sí, pero estaba en presión Antáez, salió y el traje Después del INE que estaba en al lado Llegó y cobró directamente esta falta técnica Después del tanque Este es Gino Rojas Sí, sí, justamente por encima de la cara El fútbol de Colombia Estaba en presión en la cara Bueno, lo de todo es muy bien Gino Rojas Avanza, esto es punto Este es Acevedo Gino Rojas Gino Rojas Noite, noite, noite Sabe... ¡A保, atentos! Ese es Gino Rojas ¡Gracias! Es un salto natural no tan perfecto, pero bueno, es un jugador de... Aquí es Ramírez, este para Jesús, o quizá... Vamos a decir cuando salte el salto natural, no tiene que estar caminando, no estuve caminando, la vez que ha pasado no ha pasado. Rodrigo, Rodrigo García, toca, toca, no lo menos para... Lejor, Campos, se cruce en su camino. Rivas, Esteban juega con el golero. Ademao, Ademao buscando parte oriente para la salida. De su mano izquierda juega, nada menos con Chino. Rojas, este es Cuya, en la izquierda izquierda. Silva, Loaiza, con el Torito, Rodríguez, Loaiza, choca en Loaiza. Y para luego se va a un lateral parte oriente, Pepe Chupitá, a los 7 minutos. ¡Baja, Ramiro! Sí, estamos viviendo ya los 12 minutos del segundo tiempo. No se abre el marcador en el Estadio Municipal de Mala. Cero para Unión Bujama, cero para el cuadro FC. Bujama baja, esto también se va a ir. La mejor sonrisa, donde la encuentra Centro Cancán, se ve, Rivas. En fin, acá está el doctor David Aparicio. Un aclín que está ubicado en la calle 13, 2, 7, 1, en la... ¡Ay, tiro libre! Para el cuadro de FC Bujama. Va a ser el Defensa con la camiseta 13. FC Bujama, Quincy María, Chiba Peña. Chiba Peña. Pero no tiene ley, Martí, papá. Agarre, golea. ¡Pero! ¡Pero, perrujo! ¡Pero! ¡Pero, perrito! Los cambios tienen que tener el ácido, Pepe. ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! Con la mano, ojo. Y le saca de... A Lito de Joccia. ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! La meceta... ¡Pero, perro! Sí, una buena obtengada del equipo de Lino Bujama. Para los dos carnes, creo que todo. ¡Casi, casi, casi, casi! No la ha habido bien con la ayuda, creo que no se quede. Y de esta manera, casi se ha denocado la buena tensión del requero Ramos, del equipo FC Bujama. Hay tiro de espina Va al cuadro Nini Hama va a ser Marcos, Chavo, Rivas Ahí está el tiro de espina Rechaza, Campos, Rivas Eso es Pula Avanza el conjunto de Nini Hama Es donde se vive el deporte Ahí está Retoró entre canchas Ahora está Para desplazarlo, Francia Es que está para Campos, Rivas Para Campos ¡Tócalo adelante! ¡No, ya no, ya! ¡No, ya no, ya! ¡No, ya no, ya! ¡No, ya no, ya! En la parte baja está en los comentarios Nada más Eramos aquí En la parte baja Vamos a ver Hay tiro libre Basta junto Vamos a ver Con Pedro Con Pedro Con Pedro Con Pedro Con Pitario Entonces, tiro libre Nada menos Cuida Allá La silla Están por todo el malo Vamos a vestir Es el agua, señor De tiro libre Vamos a llamar 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 A la Silla No, la Silla No, la Silla No, no, ya no, ya no, ya no Vamos a llamar Por eso, por eso Vamos, a llamar ¡Díguelo, díguelo! ¡Díguelo, díguelo! ¡Díguelo, díguelo! Este es Chino Rojas, Rojas, Acelero, Balón que se va a un lanzamiento parto rígido para el cuadro de Unión Buhama. Así es, pero que no se ve en cuando, minutos importantes en este segundo tiempo, se vienen empatando 0 a 0, el equipo de Unión Buhama frente a F.C. Buhama Héctor, en esta gran final del torneo maleño 2022, donde se atrán el campeón y el subcampeón de la liga de Mala. Este es Rojas, se cruza Avalos, Avalos, Antrimarca de Rojas, recupera nada menos el torneo, ojo, Rojas, vamos 0 a 0, Avalos, este es Avalos, Avalos, García, Andrés García, Avalos, Avalos, Cristina María, Marcos Rivas. En la primera oportunidad le hizo a Alfonado García, le veteó con una falta, y luego ya al marcador Acelero y de esta manera, el otro que estaba muy cerca, la dita FIFA, Pérez, le saca la cortina María a el capitán del equipo, con el marco, el Chavo Rivas. El lanzamiento de mano va a ser por Jose Avalos. Defensa del conjunto de la Tierra. Ok, en el ámbito de ustedes, Avalos. El Torito Rodríguez. El Torito Rodríguez buscando al Junior el tanque bravo la chaza Loaiza. Ahí está García Andrés García buscando al menos y ya Gino Rojas este es para Daniel Marco Rivas Marco Rivas y ahí está el lanzamiento de mano. Ofrecido a Parto Fienge Paltuaro de la misma cometa Pepe Chiquita. HSE todo se fue con todo, el equipo, obviamente en el contragolpe a través de una jugada creada por Marco Chavo Rivas para el jugador Tico de Busquiza pero se fue, ¿no? Se amparó en el lateral el jugador Munchito Silva y de esta manera sigue, sigue para adelante el ataque de ambos equipos que buscan, ¿no? ser el campeón en los 90 minutos de Héctor. Y también llegando los trofeos de Héctor en esta oportunidad. Hay locales a la lista que viene en la cama. Joco me viene con la ocasión. Fuera, fuera la plata. Vamos a ver. Ahí está Castro. Ahí está Héctorito Robríguez hace cortina a llamar de Castro al Torito Robríguez al Torito Robríguez falta de Castro en contra del Torito Robríguez y Oribe defensivo para el cuadro de FC Lujama Menta Eramos y PESACO Entriamos por la técnica y el Torito descendió muy bien y esperó que le permitan a falta para todos y en contra de Castro ya seguimos a los 19 minutos 5 libre y 10 minutos al Torito en el piso de 7 Espinosa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Veinte y uno! ¡Veinte minutos! ¡No sea apertura de Malcadar! ¡Tiro! ¡García! ¡Tiro antes y afuera! ¡Eso como antes que fue casi más de un batallita aquí en el estadio musical de Mala con el marco de Antonio de Quino Batallero Arimaudi Sí, pero cuando quiso probar de lejos el jugador García pero le estimosamente le fue muy queviado y traído al partido con el cementerio municipal de Mala Ahí está Esteban Rivas el que para Cuya avanza Cuya que no era para Arriola pero ahí está la marca de Campos ¡Chupi! 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 ¡Chupi María! ¡Chupi! ¡Chupi María! ¡Chupi! 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 Ha sido Billes, ha sido Billes, ahí está Paul Espinoza, avanza Paul Espinoza es la parte occidente de la marca de Acelero, de Gino, de Gino en roja. Vamos a ver, claro, claro, bien, Paul Espinoza, Paul Espinoza, avanza Paul Espinoza, avanza Paul Espinoza, avanza Paul Espinoza. Ramírez, derruba Campos Rivas, este es Campos Rivas, este es para el cuadro del FC, Cristian Rivas, equipa Paul Espinoza, avanza Paul Espinoza, avanza Paul Espinoza, avanza Paul Espinoza, avanza Paul Espinoza. Arriba, avanza Paul Espinoza, 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 avanza ¡Gracias! 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 encia Ríola, mancha de Andrés García contra la arrela quiero un libre y faburar para el conjunto del Unión Bajaba Al ser ser importante todo, desde el equipo el cuadro del Unión Bajaba que está dando mayor experiencia tanto a Orlando como a Manuel Arriola en la ofensiva, el equipo celestial del Unión Bajaba el contrabo cassette perú vamos a ver que esto es un vuelo básico técnico del cuadro, el equipo nuevo, como es F.C. Lujano. Ahí está el goleo Richard Ramos. Vamos con el tiempo y Matadarra. 27 minutos hoy, con el segundo tiempo. Pero seguro, Matadarra. ¡Machinesa! ¡Refi, tempi, boy! ¡Adi, te loco, la papa! Sí, pero no. ¡Vamos! ¡Adi, te loco, la papa! ¿Cómo se llama el número 4? ¡Vamos, Luz, vamos! No, no, totalmente el número 4, ¿cómo se llama? ¡Ay, que no, 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 no! ¡Ay, que no, no, no! ¡Adi, te loco, la papa! Vamos a ver, abutis aquí, ¿no? Este número 4. ¿Caió? ¡Puya, no! Así es, ahí, lanza, ahí, está el conjunto de Mujama. Loaiza. Loaiza. Paul Espinoza García. Avanza el conjunto de F.C. Mujama. Ahí va, que está. Si va, si va, si va, si va, choca con Albrega García. Y ese le va a hacer un lanzamiento de mano para el conjunto de Mujama. Comenta. ¡No, no, no! Así es, Héctor, las ofensivas no están buscando la velocidad que tiene el equipo del F.C. Mujama. Para esta manera, ¿no? Buscarle contragolpes, pero lastimosamente no. Tiene un color menos, mucha juventud todavía en esta delantera. Tanto el once como el pan que sirva, que por su exceso, ¿no? De peso, no llega. Y es por eso que coberturas vienen las llegadas, ¿no? Del equipo de la ofensiva. Vamos a ver qué variante tiene Mujama este equipo, ¿no? De F.C. Mujama, Héctor. Ahí está Paul Espinosa, para el tiro libre, para el conjunto de Mujama. Hay tiro libre, ojo. Mujama, Paul Espinosa, tirado. Balón. Mecha en la ofensiva. Normalmente, Ramírez. Ahí está, ahí también el punto de Mujama. Ahí está, ahí está el conjunto. ¡Después, ahí va, un amigo! El lateral ya se vieron jugando, efectivamente. ¡Después, ahí va, un amigo! 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 Ahí está, aquí el deporte, porque ahí estamos recorriendo todas las entas con COVID. Libería Bazar, por acá, en una otra mañana del Valle de Eiras, Donesas. ¡Namito, ahí va! ¡Después, Vamos, Vamos! ¡Gino Rojas! ¡Gino Rojas! ¡Para arriba, arriba! ¡Riva! ¡Epinosa! Zulfierre... ¡Choca! ¡Y la mano de... ¡Perciación! ¡Namita, Nino Co生anano! ¡P El equipo avanza Héctor Cancán Ceballos, así fue una jugada que quiso complementar a por el sector de derechos, el jugador Polo Espinosa, pero el jugador no llegó, el marcapunta del lado derecho del equipo Uruguay Cama, por ahí estaba el jugador García y le cayó en el brazo y le cayó en el brazo. ¡Arriba! 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 José María Silvia Pena ¡Se va! ¡Se va! ¡Con todo! Rechaza la defensa, está Esteban Rivas Esteban Rivas Prefiere jugar La unidad Falta Del Efe Simbojava Tiro libre Defensivo Pertuado del Unión Gama Esteban Rivas Juega con Paul Espinosa Este es Loaiza Paul Espinosa Este es Castro Avanza Castro Avanza Castro Avanza Antonio Rodríguez Juega con Chino Chino Rojas Este es Aburto Aburto Aburto, 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 Aburto Se va solo para la parte del siguiente Ya Aburto Abajo Y hay Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina para el conjunto del Unión Gama Pepe Chupita Si, buena llegada del marcapunta izquierdo del equipo Unión Buhama Que se fue jugando desde acá Es el nuevo que ha ingresado por Cuya Y dice una buena llegada y ha creado un tiro de esquina Muy delicado, no? Para la saga del equipo rojo del FC Buhama Ha entrado bien Aburto Ramiro 24 minutos Noctia Apertura Marcela Noctia Cercón Cero Ángel Acevedo, Manelo Arriola, este es para Aburba, nuevamente recupera el pago de Efe Sancama, este es para Campo Rivas, este es Campo Rivas, que no sea Monchichita, Acevedo, Lanza Acevedo, al arco del trenero Alemán Díaz, y Acevedo despierta, 34 minutos, Tepe, 34 minutos, un saludo para la gente de Japón, para la familia Canemás, Este es Castro, avanza Castro, va Castro, va Castro, va Castro, hace Castro, ha venido hace Castro, y la Castro, a la derecholera, Richard Ramos, comenta el asmo. Sí, esto es lo que se decía, la experiencia tanto de Paul Epinoza, como de Arriola, que están ocasionando estas llegadas claras para el equipo de Unión Bujama, que se ha ido con todos estos minutos finales ya, cuando el marcador no se abre en el estadio, no, musical de Mala, cero, Bujama, cero para F.C. Bujama. ¡Gracias! ¡Avancha! ¡Ey, es! Gino, Roja Abulto Abulto ¡No! ¡Ey, es! Ramírez Reviles ¡Ey, es! ¡No, Peña! Marta Poletinoza Balón afuera Y hay lanzamiento de mano Para el equipo de especial Comenta Si no le salió bien la chilena O la calaca o la taquera Como lo definimos nosotros Este balón no le salió bien Porque si no, ya estaba mal parada La defensa del equipo del SEC Estaba llegando más el equipo del mundo Donde se vive el deporte Ahí está el deporte Porque ya estamos recorridos A Grifo Zabala A Grifo Zabala A Comín A Comín A Comín A Comín A García A García A García Para Gutiérrez Lateral derecha Agarra el relevo Lucha y Rámalo Lucha Rámalo Lucha Rámalo Todo acento Con el camino Estaba en el lado Rápido Eso Vamos a ver Díganle Díganle Donde se vive el deporte Ahí está puro deporte Porque ya está recorrido con las hinchas Ahí está Esteban Rivas Esteban Rivas Arriola Arriola Balón Abuela Ahí está Esteban para el conjunto Díganle Especimiento Gama Vamos con el tiempo El marcador 37 minutos Viste el segundo tiempo Tocionario Cego Cego El遠za Cego Para Paul Estimanza D consuming Que no Estrano 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 Esteban Estrano Ah Un craft Cego 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 ´Como Cego 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 ¡Vamos con el tiempo del EPR! ¡Vamos con el tiempo del EPR! Richard Ramos Richard Ramos, exactamente. Se va moviendo ya. Tiene que recuperarse totalmente. ¿Cómo la nota vamos? 38 minutos. ¡Vamos con el tiempo del EPR! ¡Vamos con el tiempo del EPR! Y también aprovecho para hidratarse. Hidratarse los jugadores del equipo. ¡Vamos con el tiempo del EPR! Así es Héctor, lo están alistando. Vemos acá en la parte externa, ¿no? El técnico, tanto Wibi Rivas como Marcelino. Están dando el último toque para dos cambios. Héctor, ya en estos minutos finales. Y para ver, ¿no? Si se van también Héctor a la tanda en los finales. Importante este partido. Ya se recuperó el arquero Richard Ramos, Héctor. ¡Dónde se vive el deporte! ¡Ahí está Pilo Torque! ¡Ahí está Pilo Torque! ¡Ahí está Pilo Torque! ¡Ahí está Pilo Torque! ¡Pilo Torque! ¡Ahí está Pilo Torque! ¡Ahí está Pilo Torque! El equipo no del FC Buhama ha caído el árbitro Pérez. Ha tenido que apreciar las incidencias del partido. De esta manera lo vamos a ver también. Se alistan cambios, Héctor. Mientras el tiempo avanza. Y sigue empate en el estadio municipal de Mala. Cero para Unión Buhama. Cero para el FC Buhama. Héctor Lecán Ceballos. Y creo que nos acercamos a la tanda de los penales. Porque ya estamos rodeando ya a los 40 minutos, Pepe. De esta parte final. Va a ser el, no menos. El tiro de esquina. Gino Rojas. Gino Rojas. Gino Rojas. Gino Rojas tía. Gino Rojas. Arriola. Canta Rojas. Cartolina Amarilla. Para. Rodrigo García. Comenta Pepe Chupitá. Sí, fue con todo Héctor. Le ganó al vivo, como se dice, a Arriola. Un jugador de mucha experiencia. Y tuvo que bajarle con todo a García. Y se ganó la Cartolina Amarilla. Cartolina Amarilla. Le apuntó el ámbito Pérez. A Rodrigo García. Camisita. Siete de estos puntos. Del FC Buhama. Lo que también ha llegado. Recorruntó la cancha. Con COVID. Libería pasar. Nuestra señora del baile de Iberiba Mesas. Hay tiro libre. Robiando ya a los 41 minutos. 41 minutos. 41 minutos. Podemos cantar aquí el gol. Vamos a ver. ¡Y dos! ¡Dos días! ¡Ojo! Pues no, no lo metí ese Castro. Así es esto. La flota se paseó por todo, todo, todo. Como dice. El arco y se confió, ¿no? El Castro y casi, desacortó de marco. Ya en estos puntos finales nos vienen empatando 0 a 0. ¡Vamos! ...donde se vive el deporte, ahí está Puro Deporte, José María Chiba, marca Gutiérrez, Codosión y la Aritana. Después punto de esta segunda gama, tiro libre de mención para el conjunto de un nuevo gama. Y estamos transmitiendo directamente del Estadio Municipal de Mara la incidencia del partido por la salida del campeón y subcampeón de la Liga Maleña del torneo 2022 sector. Y seguimos con Puro Deporte y la mejor sorpresa, ¿dónde la encuentras Héctor Cancán, Sergio Rivas? En clínica dental, doctor David Aparicio. ¡Ramiro, baja, Sergio! Caixi 3, 2, 7, 1, Mala. Rivas, Esteban. Este para Castro. ¡Vamos! ¡Vamos, Ramírez! ¡Aburto! ¡Abanza, Aburto! Este para Castro. De arriba, aceleró. Ahí va Andrés García. Avanza el cuadro del FC Mujama en 8 minutos 42. Ahí va Andrés García. ¡Abanza, Aburto! Andrés García. ¡Abanza, Aburto! Andrés García. ¡Abanza, aburto! Avanza para Acelero. Rubríguez, un conjunto. Ahí que marca Arriola. Arriola para Paul Espinosa. Arriola Arriola Marca el tonto Remigues Remigues que es Arriola Paul Espinosa Gino Rojas Esteban Rivas Esteban Rivas Esteban Rivas Tira Nuevamente Otra la puerta Esteban Rivas Sonidos Rivas Con 3 Un par de chingres Tienes que salen listos Suscribete Un par de chingres Un par de chingres Un par de chingres Quienes que salen Un par de chingres Mariana, cambio técnico, a los 44, ingresaron el número 16 y el número 13, para los jóvenes. ¿Cómo se llama el número 13? No tenemos en la lista, vamos a la lista de la lista. Vamos, Héctor. Vamos, vamos, ya culminó la parte final. Mi nombre es tu permiso, Pepe, y nos vamos ya a la cancha de penales. Mi nombre es tu nombre, donde se vive el deporte, allá está Puro Deporte, porque ya estamos ya recorriendo las manchas, con la mejor información deportiva, aquí es tu deporte, vamos a refrescarnos con nuestra tinta cola de sabor nacional. Ahora, ¿quiénes son los amos de los dos espacios, Pepe? Tanto el Unido Cama, como el EPC. Se han ido, se han ido, se han ido justamente a los penales. Es de suerte, Pepe, ya. Se acabó en los 90 minutos del tiempo oficial, y ahora para diluciar quién es el campeón de la Liga de Mala, se van a la tanda de los penales. De esta manera, vamos a ver, vamos a ver, Héctor, los técnicos correspondientes, que tienen la autoridad para disparar los cinco primeros penales, y de esta manera ver quién es el campeón, campeón del fútbol maleño, en esta versión 2022, tanto el equipo rojo, con pistones negros, con pantaletas blancas, como es el cuadro, un FC Buhama, también el equipo celeste y blanco, un cuadro característico como Unión Buhama. Ya el árbitro está pidiendo la relación de los jugadores, para de esta manera ver quiénes son los cuadros, ¿no?, que van a empezar primero, me imagino que el técnico como los jueces, ahorita va a hacer el sorteo, para ver quién es el que patea primero, y en qué lugar irán a hacer también los penales, Héctor Cancán, Ceballos. Una bonita tarde, aquí en la estación de Guatemala, donde se va a diluciar el campeón, lo que corresponde, ¿no?, a lo que se explica en el campeonato 2022, donde están disputando dos cuadros del Balneario de Buhama Baja, FC Buhama y Unión Buhama, Héctor Cancán, Ceballos Pérez. Vamos con los comentarios, los amarillos afuera. Cholillo, 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 Cholillo. Que salgan todos los que estaban jugando nomás. Este es el espacio. Y regresar en esta oportunidad, todos los jugadores que, bueno, no pasaron ante la otra, pero, por ejemplo, la gente, también, los amigos que van a dejar para decir que, por ejemplo, la gente, no, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, es, precisamente, campeones y campeones. Todos los equipos. No, por lo mismo situación que está viviendo esta saludidad, pero, eh, eh, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Pepe! Arco Sur, ¿no? Arco Sur, Héctor, ya señalado Bruno Pérez, el árbitro FIFA, que está arbitrando este cortejo final de la salida de campeón y su campeón de la Liga de Mala. ¡Vamos, que nos saluda, Pepe! Así, recorriendo a toda la gente de Puro Deporte, recorriendo a todos los amigos que están viendo allá en España, en Italia, en Nueva York, así mismo también a Argentina, a Mario Chacón Bravo y a toda la gente que está metida en Puro Deporte, Héctor Cancán Ceballos, en esta gran final que se va a transmitir ya en estos momentos la tanda de los penales de Héctor Cancán Ceballos. El 6, el 6. Vamos a ver. El primero. El primero en ejecutar el partido de penal es Gino Rojas para el cuadro del score de Unión Bujama. Frente al golero Richard Ramos. Gino Rojas frente al golero Richard Ramos. El ámbito principal es Roberto Pérez. Roberto Pérez. Bueno jugadores. Hace un chivato necesario. Gino Rojas tira. ¡Bull! 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 Viene por Unión Bujama. Coloca el primero. Chino Rojas para el conjunto en este. Viene por Unión Bujama. Comenta. ¿Cómo sé? Pepe Chupita. El actor. El actor. El actor. El es técnico. El es técnico. Núbrico. ¿Qué es? ¡Bull! 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 Andrés. André. ¡U 있나! ¡V Stephanyal! ¡Bull! ¡Vanh! El vino del Valle de Elvin, muy famosa. Actividad dental, doctor David Aparicio. La tapa. Está ubicado en el 3 y 3. La tapa. ¿Qué es? Normalmente esta. Castro. A lo siguiente. Frente al golero, Richard Ramos. Vamos Castro, tiró. ¡Bum! ¡Bum! ¡Blazo! ¡Bum! El tanque, el tanque. De Castro. El tanque. Ahí le metí un instante. Del score, uniómos a mamá. El tanque junior. Es el que trabajó en la serie de camotes. Ahí está. El tanque junior. Bravo. El tanque bravo. Camote, ya ve. El camote. El zurdo. El camote. Camote bravo. Camote bravo. El zurdo. Ojo. A ver. Bravo Tirón. Al desastre. ¡Vamos! ¡Vamos! hoy se vive el deporte hay… Está fuerte porque estamos ya recorriendo la cancha. El final, el final, el final. El final de la liga en semana. El final porque el 10 era el que estaba. Ahí está, el marrón. Y la camisa está en número 5. Del foro. Es Esteban Rivas. El zurdo. ¿Y ese de dónde va? Tiene experiencia. Esteban Rivas. Esteban Rivas. La izquierda. Rivas. Esteban Rivas. Bol de los foros de Urgaano. ¡Ojo! Lento y calmado José María Silva Peña Frente a su tío Además, Rivas Además, son vecinos Justo en él Vivian cerquita de la casa de ellos Vamos a ver si conocen los dos Se saluda El árbitro Pérez Suena Chuchimbato Ahí está Chila Peña Tiro ¡Gol! 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 Campeón, Pérez, Manuel, Arriola, Río Tirojo. ¡Solillo! ¡Solillo! ¡Solillo Mananalle! ¡Solillo Mananalle! ¡Bueno! vamos a saludar vamos para cualquiera era este sitio porque los dos me hicieron ganar pero tu sabes que fue toda suerte en los penales nadie quiere fallar los penales y eventualmente salió ganador del conjunto de sport Unión Mujama exactamente ahí vemos como lo están apoyando a Andrés García tiene nombre de artista muy bien el número 10 pero está muy triste ahí vemos que una señora le está aconjando ahí está, los amigos tienen que estar ahí dándole fuerza está ahí Andrés García y vámonos al otro lado del equipo de FC vamos a ver del Unión Mujama del Unión Mujama vamos a ver ahí también están están este están ahí saludándose y celebrándose y ya está listo a la parte de abajo va a ser la premiación Héctor vamos a ver a dónde va a ser la premiación dónde están ahí está tengo abajito hay que darle la imagen al presidente de la Liga de Mala a Teuvaldo vamos a bajar Vamos a bajar vamos a bajar ahí no deja ahí no deja vamos no se puede se puede vamos vamos a vamos a levantar vamos vamos una manito una manito una manito bueno todo es posible no vamos 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 bajando La premación Al segundo Al FCN Es su campeón Recibiendo la medalla Es el gran mérito Vamos vamos Ahí está Lucho Bravo Jesús Guille Rivas Ahí están los cuerpos técnicos Ahí está Cabe El pato Hay que hacer un entrenamiento Ahí está Marcelino también ¿No? Ahí está el presidente ¿No? De la liga Hace entrega Al capitán Ahí está Sí En nombre de la liga De fútbol de Mala Damos pues Las sinceras felicitaciones a cada uno de ustedes Cuerpo técnico Hinchas Y a esta juventud Que en algún momento Tendremos en el fútbol profesional Por lo menos Dos nomás El FC Bucama viene Desde la tercera división Y aquí su presidente siempre está al frente Y ahora veo cualquier cantidad De gente que lo acompañe Le pido también Que lo acompañen En esta Copa Perú Etapa provincial Sé que vamos a pasar Está en sus manos El fútbol maleño Señor presidente Tenga pues Un pequeño presidente Que le dé inscripción Llega donde se trae Alcance La palabra Hay que darle la palabra del presidente De la liga De la liga Porque los demás Le entrega al presidente De el club A Julio Crancia ¿No? El presidente de Sportac El presidente de Sportac Ahí está El FC ¿No? El FC Bucama Se inició como segundo, ¿no? Segundo en la Liga de Mala, actual, ¿no? Limán, la mejor de la mejor de esta formación, ¿no? Ahí también está el cuadro celeste del Sport Unión Mujama. Ahora, se hace llamado a los jugadores del club Unión Mujama. También, los amigos, Eralmo, si volvamos a la parte más interesante. ¿Van a regresar por acá? Claro, vamos a... ¿no? ¿Van a regresar? ¿Van a regresando? Ahí está Paul Epinoza. Ahí está Paul Epinoza. Steve Montefina. Esteban Rivas. Marco Chavo Rivas. Este es Chavo Rivas. Ramírez. Arriola. Este es Loaiza. Este es Chico de Ruizal. Este es Castro. De buen desempeño. Este es Aburto, Michele. Este es Gutiérrez, ¿no? Control de Derecho. Gutiérrez. Este es Aburto. Otro, suplente del conjunto de Mujama. No, que también estuvieron alternando en algunos momentos. Este arquero de la experiencia en el arco. Además, Díaz. Este es Palacio. Espinoza. ¿No? Ahí está Cuya. Bien Cuya, ¿no? Cuya, sí, sí. De la izquierda. Este es Gino Rojas. ¿No? El buen desempeño en el medio campo. Saúl Espinoza. Ahí está Orejita García. También César, ¿no? De duda. Comando técnico. Señor. Señor presidente. El presidente de la club de Mujama. De la izquierda. De la izquierda, ¿no? De la izquierda. De la izquierda. De la izquierda. De la izquierda. Vamos, vamos, vamos. Escuchalo. Señor presidente. El flamante campeón maleño. De la izquierda. Es por Unión Pusano. Digo usted. Deposito la confianza. Que vamos a arrollar a todos los distritos. Creo que así va a ser. Depende de ustedes. Me estoy faltando mucho. Vamos, señor. Señor presidente. Lleguen pues a un lindoncito de su vitrina. De canciones. ¿No? Y luego transmita a sus hinchados. Dirección técnica. Jugadores. Todos los puestos que ustedes han tenido. Mis solicitaciones, señor. La palabra del capitán. Me refiero a Mujun Hama. El titular de Mal Correa. A la directiva. A los hinchas. Siempre están acá con nosotros apoyándonos. La buena es en la mala. La buena es en la mala. La buena es en la mala. Creo que ha sido un auditorio campeonato. Después de tantos años. Cierra de la alegría. La mala es en la mala. Es en la mala. La mala 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 es en la mala. y la equipa de un grupo de negocio judicial. Muy bien. Vamos a tomar un producto y me ha recibido con todo. Antes bien, el director William Gama. La foto con la cuesta. Vamos a ver. Vamos a... Le robamos alguna entrevista. No es posible. Vamos a tomar la foto del recuerdo. ¿No? El campeón. A ver. ¿No? De la Unión Gama. A ver si nos damos también un diploma para los periodistas, ¿no? Hacimos... ¡Hacome! Está pidiendo diploma ese. ¡Hacome! 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 ¡Hac gana! Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, sí, ¿no? Contento de esta oportunidad con el equipo Unión Gujama, ¿no? Una vez, una copa más a la vitrina. Contento, ¿no? De... De las últimas etapas del fútbol. Volver a salir campeón, ¿no? Después de muchos años. Tuviste como rival a tu hijo Chulán, ¿no? En la defensa del FCMG. Bueno, sí, ¿no? Creo que por el 12 de mi hijo se desempeñó bien en el EFE. Con el TEMP. Y yo le decía a mi paso. Y a tu padre de Central. Creo que viví bien, ¿no? Bueno, sí, vamos a seguir ahora con los nuevos refuerzos que vienen. Creo que el equipo se va a... Las porteras de retorno, Monchi. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Saludos a toda la gente. Ahí va, ahí va. Falta uno. Vamos a... ¿No? Vamos a... El esporro. ¿No? Vamos a... Siguir, seguir. ¿No? Con las notas. Vamos a... Este es el cuyo, ¿no? También. Muy un baluarte. Marcando la punta izquierda del esporro. La verdad, házame la mano. Ahí está. Vamos a empocharlo al... Al campeón, ¿no? Al esporro de un cama. Campeón. 22, ¿no? Año 22 también. Año 22. Año 22. Año 22. Año 23. Año 23. Año 23. Falta por la foto. La foto recuerdo. Los hincha, ¿no? Ajá. Los familiares. Los familiares. Los esposas. ¿No? Vamos a... Vamos a... Vamos a aceptarlo. ¿No? Los esposos, los recuerdo. Ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Los hincha, ¿no? Por supuesto. Ahí está, los hincha, fanáticos de Unicama. Bien. Siempre nos recuerda, ahí. Ahí está. La foto del recuerdo del campeón del esporro de Unicama. Campeón. 2022. 2022. A ver si... ¿No? Comenzamos... Como... Comenzamos... ...como... ...de Peñel y Jóvenes también. Vamos a... Aceptarnos. Vamos a... Vamos a... Vamos a aceptarnos. Vamos a aceptarnos. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Con la tirada al derecho. Con la tirada al derecho. De este tipo... Gutiérrez. 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 ¡Gracias! Gracias, gracias. 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 Agustígane. Vamos a... al chico. Capitán, pechado. Vamos a... Vamos a... buscar al Capitán. Chao, chao, chao. Vamos a... Cuidado. ¡Cuidado! Aquí está muy alto el campeón del campeón del Sport Unicamachavo. Saludos genial para el programa. 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 Saludos genial para el programa.